Hey mis amantes del fútbol de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando La selección de Argentina tendrá este martes 13 de diciembre Ante crearse la oportunidad de llegar a la final del Mundial Qatar 2022 Y así continuar con la ilusión de levantar el trofeo Sin dudas la prueba para el albiceleste será dura Se enfrentará nada menos que al conjunto europeo que viene de eliminar a la poderosa Brasil Consciente de la dificultad está el entrenador Lionel Scaloni Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo Juegan como lo que son, un gran grupo, un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles Señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa Luego agregó Las comparaciones con el Mundial anterior no corresponden Es un equipo, es un partido diferente, será complicado Asimismo Lionel Scaloni se mostró en contra de las afirmaciones Que indican que Argentina no sabe perder y tampoco ganar a raíz de las provocaciones y cruces surgidos durante Y después el compromiso entre Países Bajos en la ronda de los cuartos de final No compro esa de que no sabemos ganar Hay que deserrarlo porque tenemos orgullo ese tema, hay que zanjarlo Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales Una impronta que tenemos nosotros Aseguró el profesional de 44 años Sobre Lionel Messi en tanto Scaloni señaló de León No me sorprende porque lo conozco, siempre fue así No es mérito de ese cuerpo técnico, siempre fue igual un ganador Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidian Estamos contentos Ahora es tu turno crack, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Escaloni le ganará el duelo táctico a Croacia? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima